Uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado en el mundo y casi la mitad de estos casos se debe a trastornos como la depresión y la ansiedad. Es una de las conclusiones del informe sobre el Estado Mundial de la Infancia del 2021 que UNICEF elabora cada año y que por primera vez se ha centrado en la salud mental de los niños y niñas, adolescentes y sus cuidadores. Según el texto, la infancia y la juventud ya sufrían problemas de salud mental antes de la irrupción del COVID, pero la pandemia ha dejado al descubierto el alcance de esta problemática. Es el motivo por el que ayer se desarrolló en Montilla una jornada formativa dirigida a padres y profesores sobre todo a petición de las propias asociaciones escolares de padres. Últimamente se está hablando mucho de salud mental y de salud emocional. No sé si ha sido a causa de la pandemia, que ha aflorado por otras muchísimas cosas, o que vivimos en una sociedad tan estresada, con tanta ansiedad, y los niños lo sufren también particularmente mucho. Lo vemos en los institutos, lo vemos en los colegios y a veces yo me siento que no sabemos detectar esas posibles causas cuando vemos que un niño no estudia inquieto, tiene problemas de comportamiento, o niños que se retraen y no se abren, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y creo que es importante que tanto los padres como los docentes estemos formados para poder ayudar a esos niños a tener un mayor bienestar para que sean más felices. El encargado de dirigir esta sesión ha sido el director de la Unidad de Salud Mental de Montilla. Insiste en que es un tema vital para el desarrollo de los menores, ya que el bienestar de las personas se fundamenta en las primeras interacciones que se realizan durante la infancia. Considera que las relaciones interpersonales que se llevan a cabo en esta etapa de sus vidas es el fundamento del bienestar infantil y que el ritmo de vida actual, así como la llegada de las nuevas tecnologías, no contribuyen a desarrollar un adecuado estado mental en los menores. Y esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, en la adolescencia se está viendo más afectada, porque están siendo los más vulnerables a esos cambios sociales, ellos tienen que cambiar muy rápidamente, y las redes sociales tendrán su parte buena, pero está teniendo muchas partes malas. Y efectivamente las relaciones sociales, que es donde se fundamenta el bienestar, pues se está divirtuando. En esta jornada formativa ha tratado de trasladar a padres y profesores pautas para actuar en la educación de sus hijos, orientadas a lograr un adecuado estado mental que influya de manera positiva en su desarrollo hacia la etapa adulta de sus vidas.